La 48ª Convención Anual de la Infarvet dejó de manifiesto que lo que se requiere para sacar adelante al sector pecuario en México es la colaboración intersectorial con productores, especialistas en la salud animal, organismos, comunidad científica, académicos y las autoridades de gobierno. Creo fervientemente en las alianzas, si tú vas como instancia puedes tener logros, pero si vas como todo un sector empresarial representado, cada uno en su materia y con los líderes que tienen expertise y conocimiento, ahí es donde se ven los resultados. Bajo el lema Nuevos Retos, Soluciones Conjuntas, esta convención realizada en Puerto Vallarta tuvo como objetivo analizar las necesidades de la industria agroalimentaria, conformar a los diferentes entes que generan las políticas públicas, así como diseñar estrategias tangibles para garantizar la sanidad animal en todo el país. Tenemos muchos puntos muy claros, sobre todo lo que tiene que ver con campañas sanitarias, influenza vial, garrapata, tuberculosis, brucelosis, que son los grandes dolores de cabeza de la salud animal. Creo que coincidimos de alguna manera, sin embargo, el enfoque de aquí es cómo la industria farmacéutica veterinaria tendría oportunidad de participar en todos estos procesos. Que hay un buen panorama en el largo plazo, pero siempre y cuando, tanto gobierno como empresarios, cuidemos la sanidad, la inocuidad, los presupuestos, la tecnología, InfraVet y el Consejo Nacional de Precuarios estarán para generar las oportunidades y el crecimiento del sector. Tenemos planes conjuntos de capacitación. Estamos envueltos en la dinámica de la política pública de reducción de uso de antimicrobianos. Estamos muy metidos también en la capacitación y en la certificación. Hacer lo que nosotros ahorita estamos propiciando es las rotaciones y las rotaciones afuera de la Ciudad de México. La práctica profesional, que antes se llamaba práctica profesional supervisada, ahora se llama trabajo profesional y es una de las formas en las que los veterinarios en nuestra facultad obtienen el título y es precisamente trabajar en diferentes áreas de la profesión. La avicultura nacional y su aporte de casi 1% al PIB nacional tuvo un panel especializado dentro de la convención y al respecto de este sector, Arturo Calderón, presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Avicultores, dio cuenta de la importancia de esta industria. Reitero, es el subsector pecuario más importante. 6 de cada 10 kilos de proteínas de origen animal los aporta a la avicultura. Quien expresó que lo primordial es la sinergia entre la autoridad farmacéutica y la actividad pecuaria. Es un eslabón necesario para el buen desempeño de la avicultura en México. No nada más para efectos de ser más productivos, pero también para efectos de que seamos capaces de controlar y eventualmente erradicar las enfermedades que están afectando la producción. Este panel, que estuvo moderado por los directivos de Avimex y El Anco, y que contó con la participación del vicepresidente de Comercio Exterior de la Unión Nacional de Avicultores, dejó en claro que el organismo va en línea paralela con los esfuerzos generales en favor de una producción pecuaria más eficiente. La Unión Nacional de Avicultores y todas las empresas y asociaciones que representan la Unión Nacional de Avicultores están en sintonía con la administración del presidente López Obrador y del secretario Víctor Villalobos. Somos parte de la canasta básica ahora en huevo y pollo. Este foro que permitió un ambiente de debate, convivencia e intercambio de ideas y posturas. Está la inercia que tiene el sector y la plataforma comercial que va a ser un sector exitoso, pero tenemos que cuidar temas como la sanidad, como la inocuidad, como las representaciones comerciales que son vitales para el sector. Y eso nos puede generar problemas. También dio muestra de necesidades conjuntas. Necesitamos cambiar, necesitamos ser mejores ciudadanos, necesitamos velar por los intereses, o sea, participar más en nuestras organizaciones. Y al respecto, Arturo Calderón señaló el comercio exterior como una asignatura pendiente. El tema comercial, de la política comercial de México es muy importante porque desafortunadamente está desvinculada la política comercial de la política de fomento. Mientras no exista convergencia en las políticas públicas de comercio internacional con las políticas de fomento, francamente vamos a seguir tropezándonos cada ratito. Para concluir, desde la dirección ejecutiva de la Infarvet se lanzó una invitación muy puntual y estratégica enfocada hacia el trabajo proactivo. En estos foros lo importante es generar acuerdos, pero que esos acuerdos no se queden en palabra. Mi compromiso como directora ejecutiva de la industria farmacéutica veterinaria es poner manos a la obra. Luego de más de 14 horas de convención, 4 paneles especializados, 6 ponencias magistrales y un par de conferencias relacionadas, una de ellas con la industria farmacéutica y su situación actual, y otra focalizada en las mascotas, la edición de este año de la convención dejó ver una buena logística, no solo en el desarrollo del evento per se, sino en la fuerza de convocatoria que mostró la Infarvet, quien dicho sea de paso, representa el 80% de las ventas totales de productos farmacéuticos y biológicos de uso veterinario. Nos vemos en la convención de 2020. Hasta entonces.